La carrera va a ser ya el domingo 27 de junio a partir de las 7 de la mañana este año, bueno pues en la modalidad virtual que estamos como aprendiendo y ahora sí que haciendo algo nuevo, pero pues no nos podemos detener, necesitamos seguir, ya llevamos 15 años con esta carrera, obviamente presencial, este año pues bueno, ya desgraciadamente nos tocó virtual, entonces va a ser el 27 de junio que es este domingo, y pueden registrar su carrera desde las 7 de la mañana hasta las 11.59 de la noche en la página de Márcate, que es nuestro patrocinador oficial y donde son las inscripciones, el costo es de 200 pesos, las carreras son 5 y 10 kilómetros, es nada más recreativa por lo mismo que es virtual, pueden correrla, caminarla, trotarla desde el punto que ellos quieran, y te digo, se registra desde las 7 de la mañana hasta las 11.59 de la noche y estamos esperando pues una afluencia de unas 300, 400 personas ahorita por ser virtual. Este año estamos ayudando al Hospital de Alta Especialidad de aquí del Bajío, al Hospital Regional de Alta Especialidad para tratamiento de niños y jóvenes con cáncer, entonces pues es muy importante que toda la sociedad nos ayude, porque solo con la ayuda de ellos vamos a llegar, como decimos, a dar una esperanza de vida a estos niños y jóvenes que finalmente hay muchos que se están atendiendo aquí en Guanajuato, hay más de 1.700 niños y jóvenes con cáncer, y ahí en el Hospital de Alta Especialidad atienden más o menos a unos 130 pacientes que ahorita actualmente están recibiendo tratamiento. Este, pero también los que participan van a poder estar en nuestra rifa que vamos a llevar a cabo el día martes a las 7 y media de la noche durante nuestra sesión rutaria, vamos a rifar, este vale de 500 pesos para intercambiar por artículos RINAT y un ejercitador PowerLex, entonces, pues bueno, este año es así, espero te digo que se inscriban, que nos ayuden, que lo piensen de esa manera que es para ayudar y que finalmente con sus 200 pesos, de verdad están donando, o sea, no es que nada más una parte vaya, sino el 100% de las inscripciones van donadas al Hospital Regional de Alta Especialidad. Gracias. 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 Gracias.